Se atreve a este tema Y de la inmensa subida como saliendo el mundo El pasado que te siente me causa agonía Tratando de escaparme sin vivir que no hay salida Es algo que no pasa mi querer y sin los días Todo poder y su ventura que te llevo mi vida En el sombra que te siente me gusta asombrar No harás que amarte porque me conoces Más allá de los tiempos de un lugar, de un lugar, siendo de ti, querido jamás. No lo vuelve a los silencios, en la desnuda, no tengo cuestas de tu mente, cerca de mis monjas. Más allá de los tiempos de un lugar, de un lugar, siendo de ti, querido jamás. Más allá de los tiempos de un lugar, de un lugar, siendo de ti, querido jamás. Más allá de los tiempos de un lugar, de un lugar, siendo de ti, querido jamás. Más allá de los tiempos de un lugar, de un lugar, siendo de ti, querido jamás. Más allá de los tiempos de un lugar, de un lugar, siendo de ti, querido jamás. Más allá de los tiempos de un lugar, de un lugar, siendo de ti, querido jamás. Más allá de los tiempos de un lugar, de un lugar, siendo de ti, querido jamás. Más allá de los tiempos de un lugar, de un lugar, siendo de ti, querido jamás. Más allá de los tiempos de un lugar, siendo de ti, querido jamás. Más allá de los tiempos de un lugar, siendo de ti, querido jamás. Más allá de los tiempos de un lugar, siendo de ti, querido jamás. ¡Gracias!